David Bisbal anuncia nueva colaboración con Alejandro Fernández. Abriré la puerta y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber sobre esta nueva colaboración. Muy buenas, nuestro almeriense David Bisbal ya está lanzando nueva música. Hace muy poquito lanzó esa colaboración junto a Juan Magán, que lo está petando en las radios de España. Y ahora ya está programado para lanzarse su próximo single, próxima colaboración. El próximo 30 de agosto se lanza junto a Alejandro Fernández el tema Abriré la puerta. David Bisbal últimamente está muy focalizado en mostrar diferentes facetas de sí mismo. Es una artista que ha jugado mucho con la música y ha hecho estilos muy diferentes a lo largo de su carrera. Y hace muy poquito nos mostró ese tema junto a Juan Magán en rollo latino. Y ahora con Alejandro Fernández es muy probable que se vaya un poco más al estilo más clásico, una balada romántica de repente, de superación. Al menos por el título parece indicar que eso será así. Y a mí es que David Bisbal ya sabéis que me encanta, con lo cual cada nuevo lanzamiento es un motivo de celebración. Aunque el último de Bésame junto a Juan Magán no me gustó. Esperemos que esta balada junto a Alejandro Fernández, que lo mismo después no es balada. Pero vamos, que yo pienso que va a ser balada porque Alejandro Fernández hace mucha balada. Entonces pues, esa es la información. 30 de agosto, Abriré la puerta, nuevo single de David Bisbal. Que desconocemos si esto pertenece a un nuevo trabajo discográfico de David. Tenemos muchas ganas de un nuevo álbum después de aquel Hijos del Mar que prometió que iba a ver una segunda parte y finalmente no ha habido y no parece que vaya a haberla. Pues estamos expectantes ante un nuevo trabajo de David que parece que se ha focalizado mucho más en hacer colaboraciones y lanzar single a single en vez de focalizarse en un disco. Pero quién sabe si tenga ya casi finalizado un nuevo trabajo discográfico que nos muestre próximamente. Mientras esperamos por esa información, os emplazo a escuchar el nuevo single de David Bisbal junto a Alejandro Fernández, Abriré la puerta. Y si queréis estar al tanto de toda la información sobre David, os suscribís al canal si no lo habéis hecho aún. Aquí a un lateral os dejo las últimas noticias que hemos dado en Poc News sobre David Bisbal. Y si ya os habéis suscrito es maravilloso porque significa que nos veremos en próximas transmisiones.